Vamos a ponernos de pie hermanos Dice este Cómo agradecer Lo que hiciste en mi favor Aunque indigno soy Gracias por tu gran amor Las voces de un millón de sed No alcanzan para agradecer Pues lo que soy Y lo que espero ser A Dios sea gloria ¿Quiere escuchar usted? A Dios sea gloria A Dios sea gloria Tanto iso conmigo Con sus ángres me libró del pecado ¿Quién? Dios sea gloria tanto hizo por mi decimos quiero vivir Señor para agradar solo a ti dice y si algo puedo lograr te daré la gloria a mi salvador decimos el salvador con su sangre me libró del pecado del pecado y no con fuerza adiós sea gloria tanto hizo por mi amén 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 amén